Hola que tal mi raza, aquí estamos de vuelta con todos ustedes, grabando temas en vivo, ahora desde el Meritito Acapulco Guerrero para todos ustedes, a la gente que nos sigue en las redes sociales de los temas que no pasan de moda, de los temas rancheritos, pa' que le pisté, somos dos gotas de agua mamacita y somos los guajapens, oiga. Arriba los gotes muchachos, saluditos. ¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño todas las noches, te traigo siempre conmigo, y no te puedo olvidar. ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio, parece ser mi castigo, quererte sin descansar. Mi vida se está acabando, y no quieres darte cuenta, no más porque eres igual que yo. Me gusta haberme rendido, sabiendo que yo no pido piedad, clemencia, ni compasión. Son dos gotas de agua, cristalinas y transparentes, son nuestras almas, tan iguales y tan diferentes. Somos dos gotas de agua, y que no sabemos rodar, pero cuando nos contemos, nada en la vida nos va a separar. Dos gotas de agua, cristalinas y transparentes, son nuestras almas. Tan iguales y tan diferentes, somos dos gotas de agua, que no sabemos rodar, pero cuando nos contemos, nada en la vida nos va a separar. ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias.